Hoy en el blog de Marketing Acción os vamos a ofrecer una entrevista con Ricardo Zamora. Es director de Novet. Es una empresa que se define a sí mismos como expertos en nuevas comunicaciones y canales no convencionales. Vamos a saber si os parece a través de esta entrevista y en esta charla con él, cuáles son esos nuevos canales de comunicación no convencionales. Si os quedáis con nosotros seguro que os resulta interesante. Me ha llamado la atención un enfoque que desarrolláis en vuestra web, es el de desarrollar los propios medios de marca. Unos medios propios que nos diferencien de la competencia y a la vez nos acerquen lo más posible a nuestro posible público objetivo. Efectivamente. En el entorno actual, en el que ya no hay entorno online y entorno offline, ya el cliente vive la realidad como una sola realmente y tiene totalmente integrado el mundo online en el offline, ¿no? De hecho, las compras se hacen simultáneamente en los dos entornos, no se juega, totalmente se salta del uno al otro, ¿no? Y realmente, bueno, los medios propios sí que es un aspecto que yo creo en las empresas, no ya que en Murcia, sino en todo el mundo lo que tienen que desarrollar es precisamente los canales por los cuales ellos se relacionan con su target real, ¿no? Y que al final aporten valor a su público objetivo más que el que le aporta la competencia. Y bueno, pues el desarrollo de medios propios vendría pues desde la misma web a, no sé, canales de televisión online o newsletter o, bueno, esto que estamos haciendo es un medio propio maravilloso que tenéis en marketing automoción, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que el cliente está pidiendo no impactos y mensajes unidireccionales de las marcas, sino que nos está pidiendo un poco de conversación, ¿no? O sea, ahí le oía el otro día a la Risto Mejide y me hacía mucha gracia porque yo creo que el marketing de hoy es, él le llama la teoría del cuarto oscuro, ¿no? Que es dar, dar, dar para algún día recibirnos, pero realmente va un poco por ahí. Yo creo que las marcas tienen que dar mucho al cliente con la esperanza de tal vez algún día recibir algo, ¿no? Y con los medios propios lo que estamos ofreciendo al final a nuestros clientes es información relevante sobre lo que ellos quieren y lo que nosotros les podemos ofrecer, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es que ellos sepan que somos especialistas en algo y que si algún día necesitan un especialista sobre eso sepan que nosotros somos un buen referente. Estamos ahí, que estamos muy felices, ¿no? Efectivamente, muy bien, sí. Muy bien, por último, para no robarte tan poco mucho tiempo, que sé que tenemos, que tienes muy poco. No, 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 no. Quería comentarte algo que nos ha llamado la atención. Vosotros decís en vuestra comunicación empresarial que no cuentes historias a tus clientes, házselas vivir. Sí. Supongo que, lógicamente, eso tiene relación con esta empresa, bueno, esta agencia que dices que trabajáis de forma paralela, ¿no? Sí. De eventos y actos y demás. Sí, aparentemente. En este aspecto, ¿cómo veis los próximos años? Porque sí que es cierto que las cifras dicen, al menos en apariencia, que las empresas, desgraciadamente, están teniendo en menos medios, a lo mejor para dedicarle a organizar eventos. Sí, sí. Los eventos y de comercial, los eventos de comunicación y de marketing son una herramienta fundamental ahora para desarrollarnos con los clientes y realmente hacerles vivir experiencias diferenciales, ¿no? De marca. El evento es, digamos, la herramienta de marketing que más puede diferenciarte de la competencia porque ahí, bueno, vamos a ver, el cliente percibe un mensaje con los cinco sentidos. Totalmente, directo, cercano, personalizado. O sea, nosotros si lo tuviéramos que resumir, podemos decir que es un spot de dos horas de duración en el que tienes a tus 500 mejores clientes con cuerpo y alma para ti solo y cretándote atención, ¿no? Y eso realmente, pues, no tiene precio. Eso es muy valioso, exacto. Exactamente. Y entonces, más allá de que le cuenten mensajes, yo creo que al cliente hay que involucrarlos, ¿no? En el proyecto de la empresa y para eso el evento es la herramienta, desde luego, fundamental. Fundamental. Bueno, pues entonces esperemos que las cosas sigan animándose económicamente y que cada vez haya más, porque sí que es verdad que a las empresas les gusta organizar todo tipo de actos porque les acerca mucho a sus clientes y personaliza mucho su servicio, pero bueno, no siempre pueden, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, a ver si las cosas... El evento es una herramienta, digamos, que bastante más cara en cuanto al coste por impacto, pero el impacto que consigues con un evento no tiene nada que ver. Muy bien. Pues muchísimas gracias por... A vosotros. ...por haber tratado estos temas con nosotros. Muy bien, encantado. Y muchísima suerte. Gracias. Gracias. ¡Gracias!